No hay tareas demasiado grandes, no esperanzas demasiado longas, no alturas demasiado altas, no valle demasiado profunda, no monta demasiado profunda, cuando estás listo para nada. Como primero, pero que de verdad que eso, me gustaron bastante amigos, me gustaron bastante, que creo que me voy a animar a tirarle una o dos tiradas. Vamos a ver si tenemos suerte y me sale el troque, de verdad que ese es el que quiero, el troque se ve bastante cool, no sé si ustedes lo vieron, pero se ve bastante cool amigos. Vamos a enseñarle el troque, mira de verdad que, de verdad que el troque amigos, yo no sé que ustedes opinan, pero ese troque, de verdad que yo lo quisiera que me saliera, de verdad que sí. Ya que el actual es bien básico y es como, no tiene diseño, no tiene nada, de verdad que me gustaría. Y esto amigos, la patineta, pues ya yo tengo dos, de verdad que no me interesa. Y la del gunso me gusta bastante. Y el vehículo este, me gusta también, fíjate, me gusta. Este, me gustaría que me tocara también. Me gustaría que me tocara algo de graffiti, de verdad, sinceramente, espero me toque el troque, eso es lo más que quiero, el troque. Pero esto se puede quedar ahí, no me importa. Esta, me gustaría, la mayormente es el troque, amigo. Voy a estar enamorado del troque. Y vamos a ver las centrieras, se ve ahí, se ve ahí más o menos, no se vea mal, no es que se vea mal, tiene unos, como un dinosaurio frente. Y esto amigos, esto de verdad que es caca. Y vamos a enseñar el paracaídas, el paracaídas, tiene graffiti también, pero tengo mejores. Esto aquí, lo estoy enseñando aquí rapidito, el helicóptero este, fíjate, se ve bien el helicóptero. No lo encuentro que se ve mal, no sé qué ustedes opinan, pero se ve algo ahí con graffiti, se ve bufiado. Y el vehículo este, voy a enseñarle esto rapidito, yo sé que no les interesa. Y bueno, la tarjetita me gusta, fíjate, ese colorcito me gusta. De verdad que sí, me gusta el diseño de la tarjeta, aunque sea azul. Esto aquí, que es de caravera, un señal de los vehículos. Bueno amigos, aquí yo creo que no hay más que enseñar, así que yo creo que vamos a tirarle una tiradita a ver de día. A ver qué suerte tenemos amigos, a ver si se me suerte. Y bueno amigos, tenemos, mira me salió el vehículo, me salió el helicóptero. Y bueno, por lo menos algo es algo, ¿no? Me salió algo de graffiti que quería de las moradas. Y vamos a pensarlo si le tiro o no le tiro. Vamos a tirarle otra vez más amigos, otra vez más a ver qué suerte tenemos amigos. La última de verdad. No, definitivamente no tuvimos suerte amigos, de verdad. Se jodió esto. Bueno amigos, no le voy a seguir tirando. Voy a ponerle los vehículos, de verdad que me gustaría tirarle otra más, pero no le voy a seguir tirando de verdad. Dije que no le voy a seguir tirando las cajas, ya que es bastante staff ahí. Y como ese truck está en tendencia, que acabó de salir, créeme que no te van a dar ese truck hasta que gastes un montón de chavos. Yo estoy casi seguro de eso. Y si les tocó a ustedes, me gustaría que me dejaran en los comentarios que si les tocó ese truck. Pero de verdad que va a ser difícil sacarle ese truck, ya que todo el mundo quiere ese truck. Y Activision si sabe. Así que amigos, vamos a ponerle el vehículo que me tocaron. Ese fue el que me tocó, tiene unas dos carabelitas ahí. De verdad que no se ve tan mal para ser verde, de verdad que no se ve tan mal. Y bueno, este amigo, este que tengo, esos que tengo ahí. Pero definitivamente me gusta. Fíjate, este verde también se ve bien. No se ve mal tampoco, fíjate, sí. Se ve bien el color verde ese, pero me voy con el de graffiti que obvio se ve mejor. De verdad que no estoy acostumbrado a tirarle a los vehículos, pero estos graffiti me gustaron amigos. Me gustaron, de verdad que sí. Enseñaré la motorita ahí a ver si me tocó algo. Mira, ese fue el de la cebra. Yo creo que fue una caja. Y bueno, vamos a seguir. El helicóptero, sí que el helicóptero me tocó algo. Pues ella es azul, pero no se ve mal. Este es el que yo tengo que meterle a la ruleta, creo. No sé, no me acuerdo. Sí, la ruleta es 0G. Y vamos a poner, no, vamos a poner el que me tocó, ¿no? Para cambiar un poco. Y bueno, vámonos. No, pero fíjate, falta uno. Yo creo que este me sigue el bote, yo creo que me dio algo. En el bote me dio el verde, vamos a dejarle el verde. Que no se ve mal tampoco. Aquí no me dio nada. Patineta, nada. Estas son las que tengo, las del payaso y las que me había salido en la caja. Y el trot, amigos. El trot está bastante básico, de verdad que me gustaría ese diseño para el trot. De verdad que se ve bastante bien, amigos. Espero les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse, amigos. Denle like, comenten y nos vemos hasta la próxima, amigos.